Oración al Santo Niño Jesús Doctor de los Enfermos Oh Divino Niño Doctor Tú que curas todas las enfermedades Al ver los innumerables peligros que me rodean Y las enfermedades de mi cuerpo y alma Quisiste ser mi Jesús Es decir, mi salud Gracias Jesús mío Concédeme, te ruego La salud de cuerpo y alma A fin de que salga triunfante En la obra de mi salvación A pesar de todos los males Que padezco por mis pecados Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!